Martín Barajas Castillo o Heleno Madrigal Tirrueta, alias El 20, integrante del CJNG y lugarteniente de El Mencho, en Autlán, murió esta madrugada en el penal metropolitano de Puente Grande, en Tonalá. Otros reos lo hallaron colgado de una viga en su celda. Cabe señalar que el penal es de máxima seguridad, con puertas automáticas, videocámara las 24 horas y pases de lista cada par de horas, pero por algún motivo los custodios se percataron del hecho hasta que le notificaron otros reos. El 20 era señalado de ser jefe de plaza en Autlán, junto con varios de sus familiares, de los cuales varios ya murieron. Se le investigaba por la muerte de seis policías de Autlán, además de derribar un helicóptero de la marina en esa zona, donde murieron seis elementos, mismo que derribó para evitar la captura del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, donde utilizaron fusiles calibre .50 y un lanzacohetes RPG. El mismo había sido capturado el pasado 19 de marzo por elementos de la Secretaría de Marina Armada de México en un operativo en conjunto con otras organizaciones en el poblado de Tequesquitlán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!